Chizo Una foto con Chizo Ay que bien Pará, pará, pará Vení Chizo acá en medio Pará, vamos con el Vamos a darle Chizo No hay más, cálpame Venga Vení con Chizo Venga El patrón es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Si te quiero Y en mi Venga 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 No hay más, cálpame Venga 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 Chizo Chizo Cierro los ojos Si quieres No hay más, boluda A tu perfume de miel Sacamos una acá arriba Dale Ya abajo Otra acá arriba ¿Cierro? No hay más No hay más Y no hay más Dale 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 Ahora y 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 Algo más de pantalón y camisa, pantalón y remera que en vestido y en esa cosa. ¿Tú tienes una camisa amarilla? No, papi, yo no voy en eso, ¿entendés? El hecho es que me gusta sentirme linda, femenina y toda la zaraza a mi manera. Y no me mandan lo que yo necesito porque también tengo un look muy particular, ¿entendés? Nunca estoy igual a las chicas. Estaba hablando y parece que estoy viendo la tele, más o menos. Estás maquillada, tostó. ¿Qué sé yo? ¿No da para que algunos estemos? Porque yo ahora me voy a caer, o sea, recién me veía así, yo acá falta gente. ¿Me entendés? Y... ¡Bien! 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 ¿Ven a venir acá? ¡Bien! 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 Tranquila que ha quedado con el hombre de Cristian Muy libre ¡Qué gran roma de España! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Ahí ya, sale el claroco y se le falta gris la vaca de la vaca de la vaca. Yo voy a empezar a ropa de zapopajando, yo dije bueno, al rato voy. ¿Tenés vainita? ¿Vainita? ¿Tenés vainita? ¿Tenés vainita? ¿Te sentía vainita? Porque tenía puesto una coluna y me tiró al rato. ¡Me tomaron el champán! Miren, ¿no? Con la locura de este amor voy navegando sobre el mar. Tratando de me separar. Son las cosas de tu piel. Te llevarán a este altar. Un rumbo sin lugar. Estás solo quien es que quedarte aquí. ¿A dónde vas? ¿Qué haces con el mayor de Monchon? ¿Qué haces con el mayor de Monchon? ¿Qué haces con el mayor de Monchon? Miren, ¿se cagó Rita vos te vio? No! Pará, que el calaburrante le tomé dos copitas, boludo. Miren, me saca el alquil. ¿Acá los plunderos? ¿A qué? Camino. ¿Tenés con la copita?